¡Ale! 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 Viejo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Más chico, Diego! ¡Qué triste en mi corredor está rodando, que yo vivo que salva a ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Más chico, Diego! ¡Qué triste en mi corredor está rodando, que yo vivo que salva a ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Más chico, Diego! ¡Qué triste en mi corredor está rodando, que yo vivo que salva a ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Más chico, Diego! El trisemio por el lontano de ti, yo vivo prezando a ti, ay, 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 baximo debo. El trisemio por el lontano, 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 el tris ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!